¡Hola! Hoy vamos a grabar un video transformándonos en cholas. Para grabar Tik Toks. A ver mamá, yo grabo Tik Toks. Nos vamos a inspirar en la ya famosa entrevista de las cholas. Estamos viendo aquí para inspirarnos. No solamente si hay mujeres. Lo primero es que nos tenemos que quitar la ceja, porque nos la tenemos que hacer delgadita. Mira, que voy a tapar con... Porque desde este momento no veo nada. ¿Con qué nos la quitamos? ¿Tú tienes corrector? Me agarro el video. Ok, no lo sé. Ya de por sí la tengo un poco delgadita. Ahorita se me ve muy chola de este lado. ¿Y solo nos haremos una raya? No, 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 no. No se me cuele. ¿Qué tonta? ¿Por qué no me la desborre? Voy a tomar una esponjeta para sellar mi ceja de carne. ¿Con polvo? Con harina de arroz. No, no, solo se me ve pastoso aquí. Ya me llené de harina de arroz. Ay, no, no, no me voy a ir a quitar esto. Es que ven, no se me está volviendo. Se sigue siendo así. Blanca. ¿Qué hago? A ver, a ti. A ti, se te va muy a ver. Ahorita regreso. Ah, sí parece que no tengo cejas. Siento que me voy a quitar todo lo que me acabo de hacer cuando me pinte con el lápiz. No voy a poner mi base porque... No, ya de lejos no se ve. A ver, ¿con qué te va a pasar el corrector? ¡Con el corrector! ¿Por qué nunca se me sacaron? No voy a poner mi base porque... No, ya de lejos no se ve. Es muy chiquita y delgadita. Vamos a poner... Un poquito de... Base. LA GIRL! Yo tengo un polvo más chido. No, no, espera, José. Let me tell you in the story of my situation. I was talking to this chica with the caramel complexion. The day that I met her I was walking down the block and then all of a sudden... Dicen que nadie se mete con ellas. Rezan barrio. Rezan barrio. A esta tiene un delineado normal y unas sombras claritas. Yo detesto hacer eso. O sea, como sombras claritas como tipo azules y así. Ah, se ve real. Es ósea. No sé. Es que yo... A mí no me gusta ponerme sombras azules hoy. Pero ni tengo... Ah, pero tú tienes un millón de kilos. A ver, me voy a hacer un delineado. No va, primero van las sombras. ¿Ustedes también compran maquillaje de los chinos? Ah, estas se ven bien, como bien cholillas. Esta mera es. Ni se me ve porque mis ojos están bien chiquitos, pero... No lo sé muchachos, no lo sé. No tengo brocha de tejas, no tengo brocha de nada. Ah, sí me siento bien chola ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hace? Hace mucho que no te disenteaba. Ay, perdóname. ¿Está bien? Sí. ¿Te estás yendo de mi choles? No, no. Creo que yo ya voy a acabar, eh. No, yo se apena de mi cabeza. Me río de mí, eh, lo de ti. Es que el lápiz está bien chafa. A veces lo de los chinos no sale tan bueno. No, 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 no. Necesito creo que de un color más ruso. ¿Sabes cómo? ¿Quién me siento? Como él. Es un papucho. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Es un papucho. ¡Ay, no! ¡Ah, ¿qué hice? ¡Sí, nunca! ¡Ay, me adelgace el cachete! Siempre me borro todo el... ¡Ah, ahorita nos ponemos aretes de esos reanlojes que tengo! ¡Todo así! De esto ya es chola en secreto. ¡Aleja, sí soy una chola! El miedo lo hacemos a un lado para poder defender al barrio. Son cholas de entre 17 y 25 años del Valle de Chalco en el Estado de México. ¡Ah, esto trae dos hilitos aquí! Como dos antenas. No sé más, no sé, la gente por favor. ¡Ay, me adelgace! ¡No más, soy toda una chola ya! No estuve orgullosa la noche. No, es que lo tengo todo. ¿Sabes qué hace un cholo? Este delineado de dos colores. Y la ceja. Que la verdad sí quedó chida mi ceja. Y este flequito que se hacían ellas así. Ella es una chola diferente a la mía. La mía es chola de barrio. La mía es chola tiktoker. Es en la noche ya. Estamos grabando nuestro tiktok. Y estamos grabando. El pañuelo aquí significa... Representa... Estamos... Azul... ¡Qué ovo, raza! ¿Por qué te hagas risa? Pues ella es una chola que tiene. Las gafas aquí significan tristeza. Las gafas aquí significan tristeza. Uno tiene que actuar para estas cosas o ya. Para que no digan que uno no se esfuerza en tiktok. Si volvieran a hacerse, sería chola. Vean esas cejas. Se quieren ver las gafas aquí significan. Está bien chida. Mira, soy súper chola. ¿Quién iba a decirlo? Ya terminamos. Ya terminamos nuestro tiktok. No vieron, pero un buen cambio. Aquí se los voy a dejar. Para que nos sigan en tiktok. El significado de nuestra ropa es... Blanco significa paz. Negro significa la muerte. Azul significa sureños. Las gafas aquí significan tristeza. Las gafas aquí de un barrio pesado. Y las gafas atrás significa que mi barrio me respalda. ¿Cómo quedó, Sofía? ¡Excelente! Segunda producción tiktokera. Grande. Donde me tengo que arreglar diferente. ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete!